Toda la vecindad viene comentando Porque se escucha una guitarrita sonando Casi un niñito va despertando Y que no le deja el sueño reconciliar Es el monócito de tercero Que necesita mucho dinero Y hasta ahora le viene la inspiración Yo quisiera decirles a mi vecino del edificio Que falta poco pa' que esto acabe No va a ser necesario que me denuncie Que me demante o me amegace Voy a vender un par de canciones Voy a tener dinero a montones Voy a cambiar el piso por un chalelelele Allí no sé qué va a ser distinto Sin molestar a ningún vecino Voy a cantar tranquila hasta el amanecer Tenga paciencia que falta poco ya Para que puedas dormir tranquilo Toda la vecindad viene comentando Que de madrugada en mi casa siempre hay luz encendida Dicen que ya el asunto es insoportable Que van a llamar a la policía Que se escucha una guitarrita sonando Casi un niñito va despertando Y que no le deja el sueño reconciliar Es el monócito de tercero Que necesita mucho dinero Y a esa hora le viene la inspiración Tenga paciencia que falta poco ya Para que puedan dormir tranquilo Comprense una maraquita, mira Y en mi casa les invito A este ruido junto Bienvenido Tenga paciencia que falta poco ya Para que puedan dormir tranquilo Y al amor en la del chito Que se venga en camisón No tiene que preocuparse Yo tengo calefacción Tenga paciencia que falta poco ya Para que puedan dormir tranquilo Tenga paciencia que falta poco ya Para que puedan dormir tranquilo Tenga paciencia que falta poco ya Tenga paciencia que falta poco ya Para que puedan dormir tranquilo